¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Nada tienes, nada vales. ¿Ya viste, Jairo? Mujeres interesadas. ¿Cuánto tienes, Jairo? ¿Cuánto vales? Mi música no me deja, Jairo. ¿A dónde voy? Ahí la oigo, vea. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Nada tienes, nada vales. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Nada tienes, nada vales. Y ya no tuve nada, vea. ¿Y sabes qué me demostraron? Lo que nunca pensé, creí, vea. Desilusiones como no tienes ideas. Con permiso, por favor. Desilusiones como no tienes ideas. Y generales, vea. Sí, vea, sí. Un problema, vea. Llevó a... Un problema, amigo. A lo suelo con todo. Toda mi familia. Me acuerdo de que me quedé solo, ¿no? Sin amor, sin nada. Bueno, ¿no? ¿Cómo es? Y todavía soportar a la señora. ¿Tú crees? Y en mi propia casa. Y en mi propia casa. Y con consentimiento ya, pa' que te diga. ¿No? Bueno, pues ya lo vamos a olvidar. Eso fue su tío Gargotez. Llegando a Expanded TV. Tío Gargotez. ¡Verdad!